Esta parasá dedicada a la memoria de Agustina Zola y Nojoza, Zlita. Aliyot Beresit. Lectura mediante Robo Capítulo 1. 1 al 6, 8, Isaías 42, 6 al 43, 10. Por Eliyah Ubayonaben Yosef, Director Shalom Averdimorg. New York. Aliyot es el plural hebreo de Eliyah Ualiyah que significa subir. Cada vez que una persona, o le, sube a la bimá debe recitar la braja bendición, antes de comenzar el Baal Coré, la lectura y al cerrar la misma. Esto se hace cada vez que el Baal Coré lee la porción para Shá, correspondiente. El mástir es la última persona que se llama a la bimá y es invitada a leer la porción de la Aftara Profetas. Esta es la braja de la lectura de la Torah. Barejuet Adonayame Boraj. Baruj Adonayame Boraj Leolam Baed. Baruj Adonayame Boraj. Baruj Adonayame Boraj. Baruj Adonayame Boraj. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ... ... ... ... ... ...